Música Hoy las banderas delcianes elevamos con la más pura y honda emoción Hoy las banderas delcianes elevamos con la más pura y honda emoción Es el artista luz permanente de un sol que borra la oscuridad Paz y justicia son su mensaje y un sueño eterno de libertad Color, palabra, son gran sonido, son testimonios de creación Ellos nos hacen seres dichosos y nos alegran el corazón Vamo los cielos de Nueva Esparta, será por siempre nuestra canción Desde alboroso paz y armonía y no de arte y arte es unión Hoy las banderas delcianes elevamos con la más pura y honda emoción Por ser elcianeos de los pueblos que buscan sendas de redención Es el artista luz permanente de un sol que borra la oscuridad Paz y justicia son su mensaje y un sueño eterno de libertad Paz y justicia son su mensaje y un sueño eterno de libertad Paz y justicia son su mensaje y un sueño eterno de libertad